que yo no soy ningún lumbreras pero la conversación ahí fuera es del nivel que buena está la reina nueva que esperas de un país donde pepero repiten y que ha cambiado la cultura por fotos de gatito en twitter agotado del palique de sinvergüenzas en ruedas de prensa con menos voz que luís enrique lo escucho todo el día en plan ruido de fondo el doping de león messi el nuevo coche de alonso infectado por esta mierda vivo entre expertos políticos criado en debates de la sexta que se han formado en el 1 2 3 doña rupertas y docu del canal de historia lo más cerca y me granan como puercas al oído sus delicias atentos para hacer retweets y salta la noticia turista haciendo la broma que no da risa el truco de la foto sujetando la torre de pisa conspiranoicos teorizando hasta de lo más leve a veces hasta quiero que gobiernen otros seres porque el hombre ha demostrado no puede ya es hora de que gobiernen las mujeres agotado de rancio fax por todos lados como ese de que el príncipe estaba muy preparado supongo que ahora os mola de reino modernos fachas prefiero estar solo que rodeado de cucarachas rancio fax pedro vera totekín nos vemos